Recuerdo aquella noche Qué linda muchachita, sí señor, de cara tan bonita, cómo no, le digo yo mi nombre, me dices luego el tuyo Para ti linda muchachita Dice, hey Recuerdo aquella noche, cuando nos conocimos, me crucé en tu camino, así quiso el destino Qué linda muchachita, sí señor, de cara tan bonita, cómo no, le digo yo mi nombre, me dices luego el tuyo Qué linda esta minera, con su pañuelo blanco, la llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda esta minera, con su pañuelo blanco, la llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda esta minera, con su pañuelo blanco, la llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda esta minera, con su pañuelo blanco, la llevo de paseo, nos vamos por el campo Sí, sí, sí Recuerdo aquella noche, cuando nos conocimos Me crucé en tu camino, así quiso el destino Qué linda muchachita, sí, señor De cara tan bonita, cómo no Le digo yo mi nombre, me dice luego el tuyo Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo La llevo de paseo, nos vamos por el campo